Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A la vez 0, Barcelona 1 Como habéis visto, lo mejor ha sido el resultado El partido en general ha sido muy malo Y este Barça, pues, no juega a nada No juega a nada ante el penúltimo de la Liga Ojo, que a la vez es el penúltimo de la Liga Creo que el equipo de Xavi necesita mejorar muchísimo en todos los aspectos Pero sobre todo en la velocidad del juego Veo al equipo muy lento Y tampoco noto una táctica a la hora de jugar O sea, a este equipo le falta de todo A Xavi tiene que espabilar Porque este Barça no juega a nada Y el mes que viene Tenemos el choque crucial contra el Atlético de Madrid Menos mal que va a haber fichajes Esta semana, la última de enero Menos mal, va a haber fichajes Porque si no, la cosa pinta mal Total, vamos a ser optimistas Y vamos a confiar En que este Barça pueda remontar Y sobre todo, pueda mejorar En el juego, que es lo que más hace falta Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a remontar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!